Por eso, lo que nosotros solemos decir es que lo que tenemos que evaluar son 7 o 10 días de cómo se fueron conformando estas curvas con esto. Necesitamos tener más presentes. Por un lado, hoy la tasa de letalidad, como aumentan los casos, sigue estabilizada. Ahora, como aumentan los casos, la tasa de letalidad baja. Sí, está en 1,8. 1,8. Y, por otro lado, sigue estable el porcentaje de ocupación de camas de unidad de terapia intensiva. Que vuelvo a... que repite una cosa. Estable, pero creciendo todos los días un poquito. Sí, pero en las unidades de terapia intensiva no solo se cuenta coronavirus. Claro. Está, no sé, alguien que se pega un palo con una moto o que tiene un accidente de otro tipo. No es solamente coronavirus. Sí, hoy a la mañana Bisotti habló, dijo que había 955 en todo el país. De COVID internados en Camaunti. Un número. Ahora, y ahí la pregunta, lo charlábamos hoy con Esteban también. Si los casos siguieron aumentando, ¿uno puede decir que la cuarentena estricta de la primera parte de julio no fue lo eficaz que se esperaba? ¿Fue menos? No, no creo en eso. Me parece que nosotros lo que hicimos fue ralentizar la velocidad de ocupación de camas. Y en eso sí fue exitoso. Por eso se aplanó esa curva. Nosotros veníamos con un aumento de la tasa de ocupación de unidades de terapia intensiva, por razones diversas, digamos. No vuelvo a insistir. Las unidades de terapia intensiva se ocupan por razones diversas. Una es el coronavirus. Veníamos con una velocidad de ocupación y eso fue lo que nos hizo tomar la medida fundamentalmente. Y luego la acumulación de casos va a continuar. Eso va a continuar. Lo que nosotros tenemos que ir viendo es lo otro, digamos, estos otros parámetros. Y es en esos otros parámetros realmente que, con el esfuerzo de las familias, con los cuidados que se están teniendo, estamos haciendo un buen trabajo, los argentinos y argentinas. Entonces, en ese caso, Santiago, imaginas que no está, por lo menos en la variable inmediata, volver a un esquema de cuarentena estricta. Digo, con el inmediato, digo, no vamos en una semana otra vez a un esquema de mayor restricción de movilidad. Hay que tratar de no tomar las decisiones por una foto. Y cuando nosotros tenemos los casos diarios, los casos de un día, no se pueden tomar decisiones de política pública o política sanitaria solamente con una foto. Por eso, lo que nosotros solemos decir es que lo que tenemos que evaluar son siete o diez días de cómo se fueron conformando estas curvas con estos parámetros. Evidentemente, nosotros vamos a estar tomando esas decisiones durante la semana que viene. Santiago, una de las cosas de las que se viene hablando y que tiene que ver también, supongo yo, con que presentarían, o la semana que viene, o los próximos días, es este plan post-pandemia o este conjunto de medidas con los cuales, bueno, buscarán atender lo que quede después de esta situación de crisis del coronavirus. ¿Qué nos podés adelantar de los ejes o de las medidas económicas que se van a tomar para, justamente, volver a darle vigor a una economía que ya venía en caída? Nosotros tomamos medidas que tienen que ver con, que tienen que ver con la lucha contra la pandemia, que tienen que ver con la emergencia, que tiene que ver con, fundamentalmente, con el cuidado de los ingresos de las familias, por eso el ingreso familiar de emergencia, por eso la escala del ingreso familiar de emergencia, a nueve millones de millones argentinas, por eso después también desarrollamos políticas de trabajo también, en el marco de la emergencia, como es la asistencia al trabajo y la producción, el ATP, para los ingresos de los trabajadores privados, formales, y después también trabajamos, bueno, en definitiva, con toda la batería de medidas que se fueron tomando y que se fueron haciendo. A eso hay que tomar también las medidas, las primeras medidas que también tuvieron que ver con el cuidado del sistema de salud, y con el cuidado de la salud, en ese sentido, los dos hospitales modulares, la infraestructura hospitalaria, el trabajo sobre los proveedores y productores, y la reconversión de muchas pymes para producir los insumos críticos, para trabajar contra la pandemia, es decir, todo eso es como una etapa de la Argentina donde nosotros estamos trabajando sobre la emergencia. A partir de ahí, lo que nosotros tenemos que hacer, que es lo que el presidente nos ha pedido ya hace un tiempo, es comenzar a trabajar sobre, bueno, empezar a direccionar herramientas de política pública que tengan que ver con la recuperación, con la recuperación económica, con la recuperación del empleo, con la recuperación también del equilibrio federal. El proceso de la humanidad y y y y y y y y y